Cultivando patria desde Ciudad Bolívar en el marco de la gran misión abastecimiento soberano que viene avanzando a pasos agigantados con la producción agrícola, pecuaria, de fármacos y del sector industrial en el área de los útiles de limpieza del hogar y los útiles de higiene personal tuvimos una tremenda reunión de balance el jueves pasado ya con la presencia del compañero presidente de la república y bueno, dio unos lineamientos allí bien precisos que nos permiten afinar los planes los planes del día a día, de la semana a la semana, del mes a mes con los resultados correspondientes y el balance luego global lo coyuntural y lo estratégico caminando de manera simultánea de manera simultánea un ejemplo de ello pues nuestra hermosa feria agropecuaria del estado de Oliva quisiera que nuestra compañera María José Perdomo nos diera pues ese balance que hasta el día jueves la gran misión abastecimiento soberano tenía para la fecha María José Perdomo aquí con la camarita de Paralas Raminas gracias ministro con el corte del 23 de agosto del presente año tenemos que la gran misión abastecimiento soberano tuvo una inspección de 793 empresas entre plantas de producción y distribución de a nivel nacional como se observa aquí entre ellas 660 empresas privadas y 133 empresas públicas vamos a hacer un alto aquí María José para señalar que ya pasamos el 100% de la meta que teníamos fijada en la primera etapa y hemos incorporado nuevas empresas sí ministro y con eso que usted está diciendo tenemos un total de capacidad instalada real de ambos sectores de entratos públicos y privados de 5.384.846 toneladas de alimentos entre ellas como ya lo hemos recalcado han estado desplegados más de 7.000 funcionarios entre civiles y militares aquí tenemos como resumen en cuanto a producción de farmacéuticos una distribución y fiscalización de 4.709.155 en productos de higiene personal son unidades de médica unidades médicas, es correcto entre productos de higiene personal tenemos 624.014 litros unidades, perdón unidades entre los alimentos para animales que es conocido como alimentos ABA que es alimentos balanceados para animales son 307.762 alimentos de consumo humano toneladas es importante María José decir la unidad de medición toneladas métricas y asimismo tenemos alimentos de consumo humano de litro que son 2.178.291 en alimentos de consumo humano por toneladas tenemos 6.234.012 bolívares 12 toneladas María José vino hoy como un rayo pues dándonos este balance aquí tengamelo acá que nos va a permitir introducir este balance de nuestra gran misión abastecimiento soberano introducir el segmento gastronómico y cultural la gastronomía es parte de la cultura también de un pueblo y quien no conoce a Bolívar por su zapuara quien no la conoce ahorita me decía una de las muchachas está más colorado que zapuara en sartén porque bueno el calor ha estado a millón y aquí tenemos una zapuara quien va a explicar lo de la zapuara doña Anaís Manzano y nos va a acompañar también nuestro alcalde Sergio Hernández y nuestro concejal Norberto Bácaro acá está la zapuara miren esta zapuarita hermosa que está ahí bueno sí aquí le voy a hacer una demostración de lo que nos identifica como bolivarenses que es la zapuara rellena envuelta en hoja de plátano la zapuara rellena envuelta en hoja de plátano y los ingredientes normalmente sencillos pueden ser dependiendo del gusto de cada uno de los visitantes los que quieran utilizar como complemento de lo que va a ser el relleno de la zapuara para darle ese gusto originario nosotros utilizamos bueno característicos por la diversidad que tiene nuestra cocina bolivarense utilizamos lo que es la hoja de plátano que se viene nuestros ancestros la utilizaban dentro de su cocina y es muy importante destacar que la zapuara es autóctona del río de nuestro majestuoso río Orinoco y se da en el mes de agosto nosotros aprovechamos o sea que estamos en tiempo de zapuara ahorita estamos en temporada en tiempo de zapuara y el que come la zapuara que le pasa bueno pero dice la sabiduría popular que el que come la zapuara se casa con una guayanesa se come la cabeza de la zapuara se casa con una guayanesa o se queda viviendo en tierras bolivaretes ay mi madre a comer zapuara pues todo el mundo nos invitamos a degustar vamos a ver aquí está una vamos a ponchar aquí mira esta que está aquí Anaís esta está llevando candela o le apagaron la candela no no ya esa se está cocinando nosotros la podemos destapar como pueden observar acá ya que está lista si si ya la podemos destapar ahí tenemos el cuchillo tenme aquí esta niña ajá aquí está el tenedor si quiere aquí está el cuchillito el tenedorcito ajá espera no me vaya a volar el dedo ahí porque los zurdos somos medio manetos ahí medio torres y puede mire como está esta zapuara mi hermano mire hay que estar aquí para probarla ave maría pégale la cámara para que la huela siempre se acompaña con cazabe con cazabe que ya vamos a ir para allá vamos a ver aquí para probarla cuidado con esa cabeza la cabeza la vamos a guardar para ahora más tarde porque si no nos va a agarrar una guayanesa por aquí una de las cosas importantes es que en este año nos ha rodeado el río con la bendición de muchos bocachicos hemos cosechado bastante bocachicos de nuestro majestuoso río Orinoco ajá zapuario bocachico que viene de portuguesa y es importante destacar que ella tiene mucho fósforo por eso que el que come la zapuara se tiene que quedar aquí porque la cantidad de fósforo que esto tiene mire usted puede prender a tuñequero con la zapuara vámonos para el cazabe Anaís Anaís présteme ahí la chuleta para que vean cómo se prepara nuestro cazabe el cazabe esto es hierro bueno esto que está aquí no es el cazabe oriental déjame ponerme por aquí poncha y al cazabe oriental aquí está miren aquí está Yenicia Yenicia Chiroco de la etnia cariña yo la saludé en Guayú Anaís y ella me saludó en cariña y me dijo o tu guarapore o tu guarapore o tu guarapore Anaís Yenicia explícanos aquí cómo es que se hace este cazabe bueno lo que podemos estar mirando ahorita en esta hermosa tarde acá en estos espacios que tenemos acá recuperado gracias a todo lo que es el gobierno verdaderamente nacional municipal y estadar estamos acá todos los pueblos indígenas en representación de las comunidades indígenas del municipio Eres estamos elaborando una naiboa que son derivados del cazabe de la yuca amarga que acá la podemos mirar no te pierdas esta paleta mire esta paleta que está aquí esta masa que tenemos acá esta harina esa es harina de yuca harina de yuca ella se procesa no la podemos procesar acá para hacerle la demostración pero ella es igualito que todo el mundo los guayaneses y todos lo conocemos pero ella tiene una manera de procesarla para poderla tener con este tipo de con esta textura con esta textura para llevarlo así como lo estamos mirando en este lugar y podemos ver que para nosotros realizar lo que es la naiboa nosotros llegamos colocamos primero la masa y luego le vamos colocando todo lo que es el relleno y el relleno que lleva el relleno que lleva acá es el papelón con queso y de esa manera se elabora la naiboa pero también lleva lo que llaman el armidón que el armidón es lo que nosotros podemos sacar lo que es de acá de la masa ¿cómo es que se llama el perolito ese que se hace con palma moriche para el cebucal para que ella quede esta textura tiene que pasar por el cebucal y después del cebucal ella va a pasar por lo que llamamos nosotros lo que aquí le decimos sedazo nosotros le decimos en la idioma manare que es el mismo sedazo lo que conocemos todos como un sedazo pero nosotros en la idioma le decimos manare en la lengua cariño le decimos manare manare mire esta paleta que está aquí que es una barriga de terecay de terecay es terecay que está allí de esa manera y vamos a ver para acá esta tapara que está aquí este recipiente que está aquí mira este recipiente que es un camazo es una camazo es una camazo dice dice Yanicia que me corrí aquí este es una camazo hembra y hay un camazo macho este es camazo una tapara una variedad de tapara y este es el que sabe que todos y no tenemos naiboa hecha allá allá está esa es la naiboa la naiboa le falta más candela normalmente que comemos todos los guayaneses y sobre todo los pueblos originarios que acompañan todos los días el día a día nuestro pan en nuestra mesa de los guayaneses y todos los venezolanos la mayoría de la parte de los venezolanos harina de yuca harina de yuca relleno para la naiboa papelón con queso rallado con queso y agüita de almidón de almidón que sale de la misma yuca mire aquí está el reemplazo para el trigo para que debemos estar importando trigo y hagamos pan de yuca y le echamos un poquito de trigo poco a poco ajá por fin la voltearon un aplauso ahí pues para nuestra compañera que volteó esa naiboa que se resistía échale el agüita ahí pero también salen otros derivados de dieta harina llamada el jaujau que también nosotros se hace con el sedazo lo hacemos con una textura bien delgada le colocamos azúcar también le podemos colocar ingredientes al gusto como leche en polvo y llegamos y la sacamos y la picamos en cuadritos y también sale una cuestión que llaman yucuta que es el mañoco molito con agüita por ahí y eso es bien sabrosito bien refrescante la yucuta me acuerdo cuando íbamos a Amazonas allá siempre tomamos mucho yucuta y de ahí mismo hacemos el cachire nosotros también hacemos el cachire nosotros los cariños hacemos el cachire lo que llamamos nosotros lo llegamos en la misma masa pero la llegamos y la ponemos en el planchón lo quemamos un poquito luego de allí que lo quemamos le echamos ingredientes lo que es la caña que la ponemos a fermentar después que la fermentamos la fermentamos tres días eso tiene un secreto que no todo el mundo puede mirar esa preparación porque si no se corta se corta la inspiración del cachire bueno señores a beber cachire a comer naiboba a comer zapuara sobre todo aquí hay ribasón y después que termine esa degustación hermosa te come un pedacito de mazapán de mazapán que lo hacemos también con la semilla de meray semilla de meray esto es extraordinario semilla de meray que se produce por cierto muchísimo aquí en el estado de oliva con esta clase magistral de cocina cariña de cocina oriental que nos ha dado la compañera naiz y la compañera genicia acá despedimos nuestro programa cultivando patria desde ciudad bolívar en el municipio eres con nuestro alcalde Sergio Hernández el comando feliz fin de semana igual bing 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 bing